Entonces, tanto en la alternativa de contrato de aprendizaje como para todas, en todas las alternativas que ustedes realicen, en cualquier alternativa, ustedes deben de cumplir funciones de acuerdo a su perfil de formación para que la etapa productiva sea totalmente satisfactoria. El estudio de panadería va a ir a una empresa a hacer prácticas de panadería, no de peluquería, o si no, no se le puede aceptar la etapa productiva y obviamente usted no va a aprobar la etapa productiva. En todas las alternativas tiene que ser igual. Entonces, vínculo laboral es que usted es empleado de una empresa. ¿Qué es lo que pasa aquí en vínculo laboral? Para aclarar, y ahorita aquí preguntaban, si usted tiene un contrato de prestación de servicios, si usted es empleado público, como la pregunta que dice un aprendiz, esto es vínculo laboral, usted debe de cumplir funciones de acuerdo a su perfil de formación. Por ejemplo, me dice Carlos Antonio, instructor, yo tengo vínculo laboral, o sea, va a iniciar su etapa productiva mañana, la va a iniciar. Instructor, yo tengo vínculo laboral, pero es que yo soy el conductor del dueño de la empresa. No tiene nada que ver con lo que yo estoy en el SENA. O sea, que me toca renunciar a mi empresa. No, no, señor, el SENA no le va a decir a usted, renuncie, porque obviamente es una decisión personal. Como lo acaba de decir ahorita César, hable con la empresa y dígale, venga, ingeniero, jefe, doctor, bueno. Ustedes serán, mire, yo en el SENA yo estudié esto, yo estoy estudiando en el SENA, ahorita inicio mi etapa productiva, ustedes me pueden ubicar, pues, en tareas que vayan de acuerdo a mi perfil de formación. La empresa le va a decir, no, Carlos Antonio, no tenemos espacio para eso. Aquí en la empresa no tenemos una vacante para eso, no, no hay funciones para usted. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces los aprendices de vínculo laboral? Que es, se van y toman la opción, la otra alternativa que es proyecto productivo. Es proyecto productivo. Entonces, en el ejercicio que le estoy colocando es, Carlos Antonio es el conductor del dueño de la empresa, gana súper bien, obviamente tiene todas las garantías de ley, porque es empleado, pero Carlos Antonio escoge proyecto productivo. Entonces, no tiene que renunciar, no se tiene que matar la cabeza buscando empresa, que empieza a correr el tiempo, los meses, los días, y venga, voy a cumplir los dos años que tengo para hacer este proceso y no voy a aprobar mi tecnólogo. No, hace un proyecto productivo, yo ahorita les explico eso, con referente al vínculo laboral, que el SENA no interfiere en las decisiones que tome la empresa, o que tome el aprendiz en la siguiente. ¿Por qué? Hay aprendices que, aunque uno les dice a ustedes esto en esta selección de alternativa, y también les repite lo mismo antes de ustedes salir a etapa productiva, que el SENA no interfiere en decisiones que tome la empresa con usted. ¿Qué es? Que puede llegar hoy Carlos Antonio a trabajar y la empresa le pasa la carta de despido, lo sacaron de la empresa. Entonces, Carlos Antonio llama al instructor de seguimiento, instructor, mira, fue que me echaron de la empresa, yo no sé por qué, siendo que yo soy bueno, por favor, ayúdeme que estoy en mi etapa productiva. Carlos Antonio, son decisiones de la empresa, nosotros no metemos la mano ahí. Instructor, es que la empresa lleva dos meses sin pagarme el sueldo, por favor, ayúdeme, porque precisamente yo tengo familia, yo tengo que pagar servicios. Carlos Antonio, no puedo llamar a la empresa. Instructor, es que la empresa, es que la empresa, Carlos Antonio, me tiene trabajando de seis de la mañana a diez de la noche todos los días. Carlos Antonio, no puedo hacer nada porque usted es empleado, usted es empleado. A diferencia de un aprendiz que tiene contrato de aprendizaje, si un aprendiz de contrato de aprendizaje llama al instructor de seguimiento y le dice, instructor, imagínese que la empresa siempre me paga los 30 de cada mes, ya estamos a 20 de este mes y no me pagó el sueldo de abril. El sueldo, bueno, el sueldo entre comillas porque es ayuda de sostenimiento, por favor, ¿usted me puede colaborar? Claro que sí, claro que sí, venga, yo llamo a la empresa a ver qué pasó. Venga, llamo a la empresa a ver qué pasó. Ah, bueno, listo, instructor, es que la empresa me tiene trabajando de seis de la mañana a diez de la noche todos los días. Listo, me aprendes, gracias, déjeme, yo llamo a la empresa para ver qué es lo que está pasando. Entonces, den cuenta que como es un aprendiz de contrato de aprendizaje, pues obviamente la empresa tiene que cumplir unos deberes y unos derechos porque tiene un contrato de aprendizaje, porque él es aprendicena, él no es empleado de la empresa, por tal razón no lo pueden tratar como un empleado, a diferencia de un aprendiz que tiene vínculo laboral. Pero, aquí hay un pero, que usted como aprendicena, como le estamos evaluando, evaluando su etapa productiva, la empresa lo va a evaluar. ¿Y quién es la empresa? Su jefe. O la persona que ahí en la empresa conozca su proceso, él va a ser el evaluador. Entonces, ahí es que cuando Carlos Antonio, pues, debe tener unas excelentes relaciones interpersonales con su jefe y decirle al ingeniero, a la persona, decirle, ingeniero, ingeniera, lo que pasa es que yo arrancaré mi etapa productiva, yo estudié este programa de formación en el SENA, aquí en la empresa estoy cumpliendo funciones con ese programa de formación, usted me puede colaborar, pues, siendo el evaluador o mi evaluadora de etapa productiva, porque, pues, el instructor se va a reunir con usted y conmigo para evaluar el proceso de etapa productiva. Si su jefe le dice, no, no, yo no le ayudo, Carlos, lo siento mucho. No, porque, pues, obviamente, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, Carlos toca mirar a ver qué solución ahí planteamos, hable con recursos humanos para ver si le puede ayudar, porque, pues, obviamente, ellos lo van a evaluar porque la empresa es el ente conformador y, en este caso, es su jefe. Pero son dos procesos totalmente independientes, o sea, no tienen nada que ver su trabajo en la empresa, digamoslo así, si tiene problemas con referente a la etapa productiva, porque ha pasado que cuando uno se reúne con el jefe del aprendiz y él es empleado de la empresa, el jefe le dice a uno, ingeniero, miren, con referente a la etapa productiva, Carlos Antonio ha llegado tarde, Carlos Antonio no está cumpliendo con sus trabajos o con sus tareas en los tiempos estipulados, entonces, pues, quiera comentarle esa situación que está pasando con Carlos Antonio. Y dice el aprendiz, ingeniero, pero, ¿usted no ha informado nada en la empresa? Si yo digo tarde, ¿usted no ha informado nada a tal persona? Mire, mi aprendiz, primero, si el ingeniero informa o no informa en la empresa, eso ya es decisión del ingeniero. Pero como él está informando aquí, en la reunión de etapa productiva, y estamos evaluando en su etapa productiva, entonces, aquí usted tiene unos incumplimientos, porque aquí lo estamos evaluando actitudinalmente, comportamentalmente y técnicamente. Eso sí le puede afectar a usted la etapa productiva, para que tengamos claro. Y lo mismo pasa que a veces dice el aprendiz, instructor, lo que pasa es que me cansé de la empresa, yo voy a renunciar. Ah, bueno, listo, Carlos Antonio, usted puede renunciar, pero como usted es empleado, no hay ningún inconveniente, usted puede renunciar a la empresa, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa con mi etapa productiva? Pues cuando usted consigue una nueva empresa, como usted tiene vínculo laboral, y si en la empresa usted va a cumplir funciones de acuerdo a su perfil de formación, pues arranca otra vez los seis meses de etapa productiva. Pero si que la antena me dice, instructor, es que yo voy a renunciar hoy porque mañana arranco en otra empresa, obviamente cumpliendo funciones, ¿sí se pueden sumar esos cien posibilidades? Claro, obvio, porque usted soltó una empresa y arrancó con la otra, al otro día. Sí, claro, o sea, usted no pasaron cinco ni diez días buscando empresa. No, no, señor. Andrés Ricardo, lo escuchamos, gracias. Ustedes, aparte de las reuniones que hacen, digamos, con nuestros jefes directos o algo, ¿cómo más pueden corroborar que realmente en el área que estamos, pues, va destinada a lo que estudiamos? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Mire, me adelanto un poco a etapa productiva. Coloquemos el ejemplo. Usted inicia su etapa productiva el primero de julio del 2022, ¿cierto? Es decir, de entre mes y medio. Listo. Hoy es la reunión de etapa productiva porque ustedes ya salen. Yo soy su instructor asignado por el jefe Gustavo. Es el ejercicio. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, los aprendices que van a hacer su etapa productiva por vínculo laboral, por favor, me van a enviar a mi correo una certificación laboral de la empresa con funciones, con funciones, una certificación laboral de la empresa. Y yo reviso esas funciones y yo le respondo, Andrés Ricardo, aprobada las funciones, sí, van de acuerdo con el perfil de formación. Cuando es Ricardo, las funciones que usted realiza en la empresa, obviamente, teniendo en cuenta su certificado, no son funciones que van de acuerdo a su perfil de formación. Entonces, uno la revisa, le informa al aprendiz si son aceptadas o son rechazadas por una certificación laboral. Pero eso pasa, le repito, faltando por ahí un mes cuando usted ya salga a etapa productiva. Esa es la segunda alternativa, vínculo laboral. Repito, mire, ¿qué es lo que pasa a veces con los aprendices que tienen vínculo laboral? Y obviamente ustedes no han preguntado, pero de pronto les quedó muy claro esa observación. Como la etapa productiva arranca una y finaliza la etapa lectiva, así usted lleve cinco años, diez años en la empresa y usted es el director de tecnología. Trabaje en lo que usted se forma en el SENA. Y dice, doctor, mire, yo inicio ahí mi etapa productiva, pero yo llevo diez años haciendo esto. ¿Me la vale de una vez? O sea, ¿no tengo que hacer etapa productiva? Sí, señor. A partir de hoy o a partir de mañana que arranca esa etapa productiva, se le empiezan a contar los 180 días. ¿Listo? Y obviamente nos reunimos con usted, con su jefe, hable con su jefe para que le ayude, para poderle evaluar esa etapa productiva. ¿Listo, me aprendís? Porque esto no es una formación dual. Esto es una formación, obviamente, que primero se hace la lectiva y después se hace la productiva. Lo que pasa es que como las empresas, como usted tiene vínculo laboral, hay empresas que realmente, créanme, no le han colaborado a algunos aprendices. Le dicen, no, nosotros aquí no le colaboramos. O sea, aquí nadie se va a reunir con su instructor porque usted es empleado de una empresa. Nosotros no le vamos a colaborar. Y cuando la empresa dice eso, por ley, nadie lo puede obligar. Nadie lo puede obligar. Entonces, ahí es cuando el aprendiz a veces dice, ah, embarrada, que la empresa no me ayude. Porque ya es una, ya en la relación, lo que yo le decía ahorita, ya en la relación interpersonal que tiene el aprendiz, pues con sus jefes, con la empresa, de decirle, mire, yo iniciaré mi etapa productiva, explicarle lo que les acabo de decir. Porque como usted, por ley, pues usted puede solicitar una, usted puede solicitar una certificación laboral con su cargo, con sus funciones. El sueldo no nos interesa, no necesita que diga el sueldo, tranquilos. No nos interesa que diga el sueldo. ¿Cuánto se gana? No nos interesa a nosotros eso. Pero para nosotros poderle valer, así Andrés me diga en la certificación, o yo le diga así, Andrés, la certificación que usted me está dando, sí sirve las funciones con lo que usted está estudiando. Y Andrés me llama después y me dice, no, ingeniero, el jefe me dijo que no me ayudaba. Recuerdos humanos dijo que tampoco me ayudaba, ¿qué hago ahí? No, Andrés, ahí sí yo no puedo hacer nada. Porque pues obviamente ya realmente es una colaboración de la empresa hacia el aprendiz. Ya es una colaboración. Ahí sí no se puede hacer nada. O sea, prevalida el tiempo, pero una vez se inicia, digamos, el tiempo de etapa productiva. Pero lo que pasa es que debe haber un ente conformador por parte de una empresa. O sea, debe haber un evaluador en la empresa donde el aprendiz está haciéndose etapa productiva. Y el aprendiz no va a tener, exacto, o sea, digamos, usted es el jefe de Mixon. Y usted le dice, no, Mixon, no, yo no le puedo colaborar. O yo no le quiero colaborar. Ahí nadie lo va a obligar. Porque usted tiene micro laboral. Eso es lo que pasa con un vínculo laboral. Pero realmente yo se le digo, mire, de muchas empresas que he tenido, aprendiz de vínculo laboral, solamente a dos aprendices les ha pasado. A dos aprendices les ha pasado. A dos no más. Les ha pasado esa situación. Y ahí, pues, obviamente, como no hay un ente conformador, o sea, no hay nadie que evalúe eso. Entonces, aprendiz, pues, le tocó hacer proyectos productivos si usted quiere. Porque, pues, ahí tampoco el Senado, lo que le digo, no hay ninguna ley que obligue a una empresa a ayudarle a un aprendiz que tiene vínculo laboral. Porque usted está estudiando, digamos, porque quiere salir adelante. Sí, pero la mayoría de empresas, no, claro, venga, obvio, Nietzsche, o venga, le colaboro. Obvio, Nietzsche, obviamente, es un beneficio para usted, para la empresa. La mayoría de empresas siempre lo ha hecho. Solamente he tenido dos de, que, yo creo que más de 200, 300, 400 empresas que he hecho seguimiento en estos cuatro años. Sí, profe, gracias. Tengo unas preguntas en cuanto a esto. ¿Con el vínculo laboral cambia el tipo de contrato o no? El contrato sigue siendo el mismo, ¿sí? No, señora, sigue siendo el mismo. Usted tiene vínculo laboral. Vale. Y con relación a la bitácora de gestión, pues, como en el tema del contrato de aprendizaje, el supervisor directo, uno tiene que llenar una bitácora de gestión con el jefe. Mire, en este momento no nos adelantemos a nada de documentación de etapa productiva. No, 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 sí, es decir, yo lo único que estoy preguntando es que, como usted está diciendo que el jefe es el que le tiene que, de pronto, dar una observación del comportamiento del aprendiz en este tema de, de esta opción de certificación, ahí ya sería únicamente como tal la opinión del jefe, ¿sí? Sí, porque su jefe tiene que firmarles a usted las bitácoras. Ah, ok. Firmarles las evaluaciones. Reunirse con el instructor. Y hay jefes que de verdad a veces les da miedo meterse en este baile con el Sena. Decirle, no, 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 yo no firmo nada porque, o van a ir, van a ir consultando a los recursos humanos. Venga, lo que pasa es que Ruth me está pidiendo el favor, eso yo lo puedo hacer. El recurso humano le dice, pues, ingeniero, amiga, ya es decisión suya, pero pues, él es empleado de la empresa. O sea, es así. Entonces, una vez se le dice, y me ha pasado que una vez se le dice al aprendiz, venga, dígale a su jefe que me llame. Dígale, regale el número, dígale que me llame. Y yo hablo con el jefe, yo le explico, que no se asuste, que no va a firmar nada ilegal. ¿No? ¿Sí entiende? O que, o reunámonos con su jefe. Porque, pues, a veces, digámoslo así, como no conocen este proceso, entonces les da miedo. Les da miedo, realmente a eso les da miedo. Y ha pasado, entonces, ah, ya, o sea, ingeniero, no, tranquilo, mire, ingeniero. Esto es, si Camilo la embarra en la empresa y usted no dice nada, no va a pasar nada, tranquilo. O sea, pero si usted me informa a mí, pues, obviamente, Camilo puede tener inconvenientes en su etapa productiva. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Es para que Camilo, pues, tenga un evaluador, que es lo que dice el formato de evaluación, seguimiento de etapa productiva. Porque es un documento público, obviamente lo entiendo. Yo sé que es un documento público, pero usted, pues, no se va a meter en ningún problema. Realmente no lo va a hacer. Pero, pues, ya es su decisión. Porque es lo que digo, como no conocen este proceso, les da miedo, porque es un documento público que están firmando. Entonces, una vez se les aclara a ellos y ellos como que quedan más tranquilos. Ellos quedan más tranquilos y ya pasa, va, listo. Listo, perfecto. Pero, como le digo, a dos aprendices de todos los que he tenido, no y no y no. A hoy mi ingeniero, muchas gracias. Ahí sí no puede uno hacer nada, porque, pues, uno trata de colaborarle al aprendiz lo más que pueda, hablando con el jefe, hablando con recursos humanos, pero como no hay ninguna ley que aplique para ustedes con referente a ese proceso, pues, no, buscamos otras soluciones. Buscamos otras soluciones. Le da aquí siempre buscar soluciones que con nosotros, los instructores, la encuentran y con el jefe Gustavo también buscamos soluciones también cuando pasa esto. ¿Listo? No, no señor, no señor. Pasa lo mismo, sí señor, pasa lo mismo. Listo, bueno. Esta es la segunda alternativa. ¿Cuál es la tercera? La tercera es pasantía. ¿Qué es una pasantía? Recuerda que aquí estamos hablando, aquí hay el término coloquial. Una pasantía es que usted trabaja gratis. Esa es una pasantía. O sea, la empresa que lo contrata a usted, porque es un contrato pasantía, la empresa a usted no está obligado a pagarle nada. Lo único que la empresa lo debe afiliar es a la ARL. A la ARL. Esto es lo único que la empresa le debe, lo debe usted afiliar. Ejemplo, Nixon consigue, Nixon va a hacer la etapa productiva por pasantía. Usted consiguió una empresa. Entonces Nixon llama al instructor. Instructor, voy a hacer mi pasantía, voy a hacer ya mi etapa productiva por pasantía. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo hago? Listo, Nixon, primero, antes de firmar su contrato de pasantía, solicite a la empresa una certificación de las funciones que usted va a hacer. Y me la envía y yo le apruebo o le rechazo esas funciones. Porque si no están de acuerdo en su perfil, no son válidas. Segundo, pregúntenle a la empresa si le va a pagar la ARL, si lo va a afiliar. No, le aprecio que no me iba a afiliar a la ARL. Entonces dígale a la empresa, por favor, que me envíe un correo informándome las razones por qué no lo va a afiliar a la ARL. Ah, ¿y por qué? Sí, simplemente diga a la empresa que haga eso para ayudarle trámite a la oficina jurídica del SENA. Porque la empresa lo debe afiliar. O sea, si las razones no son válidas para no afiliarlo, obviamente usted no puede firmar el contrato de pasantía. No lo puede hacer. Entonces, y ya cuando tenga el visto bueno, la aprobación por parte de nosotros, ya listo Nixon. Arranque, firme su contrato de pasantía. El aprendiz en un contrato de pasantía tiene que cumplir normal como si fuera un empleado que le estuvieran pagando. Con sus horarios, con sus tareas, con todo. Porque ha pasado que hay aprendices que la empresa le da la oportunidad de hacer su etapa productiva. Y la empresa no le paga nada. Solamente la afilia a la ARL.